Hola gente, espero que estén muy bien. Como ya muchos de ustedes saben, estamos jugando hace unos días a Watch Dogs Legion, y por el canal estoy haciendo todo lo posible por darles los mejores consejos del juego para que ustedes solo se dediquen a disfrutarlo. Ya sabemos que uno de los factores primordiales en Watch Dogs Legion es el reclutamiento. Tenemos que ir sumando personajes a nuestras filas para formar un grupo de resistencia lo suficientemente poderoso para poder enfrentar misiones, que sobre todo las principales van haciéndose cada vez un poquito más complicadas, incluso las que no son misiones principales. Por ejemplo, a las peleas de box sin guantes podemos participar con el personaje que sea, pero es realmente mucho mejor si el personaje tiene algún antecedente de peleador o alguna bonificación para combate cuerpo a cuerpo. O de repente, si es una misión donde tenemos que hacerla con el máximo sigilo posible, nos vendrá muy bien contar con un espía en nuestras filas, ya que el silenciador en el arma, además de su destreza en las neutralizaciones, nos vendrá muy bien para este tipo de misiones. En fin, como les digo, es muy importante el reclutamiento en el juego, pero más importante es hacerlo bien. Y hay personajes como el del video de ayer, el sicario, que si no han visto el video aún se los dejo arriba para que lo hagan, que podemos conseguirlos a lo largo del mapa en ubicaciones específicas y a horas específicas, que tienen bonificaciones muy pero muy buenas y que podríamos pasar por alto, porque no son los que habitualmente pensaríamos en reclutar o que es realmente difícil cruzarse con ellos si no vamos específicamente a buscarlos. Bueno, uno de esos casos es el personaje del video del día de hoy, el mago. A simple vista puede parecer un personaje que no vale la pena reclutar, pero sinceramente eso está muy alejado de la verdad. Si lo empleamos bien, el mago puede ser un personaje que se paseará en las misiones y casi no tendrá que eliminar a ningún enemigo ya que ellos lo harán por él. Para reclutarlo tenemos que ir a partir de las 4 de la tarde a este punto. Acá habrá una pileta y por lo general el mago estará parado junto a ella, adelante del edificio. Si llegamos alrededor de las 4 y no está, demos un par de vueltas y regresemos a los minutos. Eventualmente aparecerá. Por lo menos en mi caso, ella no era partidaria de DedSec, así que me tomó un par de misiones un tanto complicadas, como participar en un campeonato de box clandestino para poder reclutarla. Pero valió totalmente la pena. Recuerden hacer en lo posible estas misiones con algún personaje muy bueno en combate. Lo digo porque no sé si sea así para todos, pero creo que las misiones en general para reclutar a un mago deben ser algo complicadas, ya que como vuelvo a repetir, es un personaje realmente muy bueno. Una vez terminamos con las misiones, como con todos los personajes, podemos añadirla como uno de nuestros agentes. Pero se preguntarán ¿y por qué es un personaje tan bueno? Bueno pues, porque podemos hipnotizar a los enemigos usando el reloj de bolsillo que llevamos como bonificación. Por lo menos en el mago que encontré yo, esta es la única bonificación. Ya me contarán ustedes si encuentran alguno con más. Pero creo que este es más que suficiente, ya que cuando estemos por ejemplo en alguna instalación de Albion o en alguna base del clan Kelly, además de andar cuidándonos que nadie nos vea, si por alguna razón somos descubiertos podemos utilizar nuestro reloj de bolsillo y lo que pasará es que el enemigo con el que lo hayamos utilizado automáticamente se pondrá de nuestro lado y empezará a atacar a los que hace unos instantes estaban de su lado, haciendo que nosotros tengamos por un tiempo chance de escapar o de terminar de hacer la tarea a la que habíamos ido con menores riesgos de ser descubiertos. La animación de las neutralizaciones es buena, ya que los hacemos dormir hipnotizándolos, pero lo que realmente hace a este personaje único es utilizar la bonificación y haciendo que un enemigo nos cubra la espalda o sirva de distracción a algún grupo al que no queremos acceder nosotros, ya que resultaría peligroso, pero que necesitamos eliminar o por lo menos distraer para nosotros pasar desapercibidos. Como ven, con este vídeo y los otros que he hecho e iré haciendo, hay algunos personajes por decirlo de alguna manera algo ocultos o que por lo menos hay que buscarlos un poco en el juego. Entonces lo que busco es darles las ubicaciones exactas en donde yo los he encontrado. Pueden haber otras y si es así, por favor cuéntenme cuáles son en los comentarios. Y no se olviden de pasar a reclutar al mago, que como les digo, hará que la jugabilidad cambie para bien en algunas misiones y tengamos que encararlas de manera diferente pero muy divertida. Bueno gente, espero que el vídeo les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba y compartan el vídeo con amigos o con alguien ustedes crean el vídeo le puede interesar. Así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Watch Dogs Legend y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle clic al enlace del Discord que está en la descripción. Así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.